¡Pup, pup, pup! Sí que es cierto que el juego te da ciertas posibilidades de hackear semáforos y demás Pero es que aquí van a joderte directamente Es un poco frustrante Tú vas a conducir bien y tal Y mierda, como me están haciendo ahora Me están haciendo el Mega Sandwich A ver Esta carrera ya es que ni la gano, chaval O sea, imposible Es lo más imposible del mundo Bueno, básicamente, a ver si se van jodiendo A ver si se van jodiendo entre ellos Como este, que no sé qué cojones quiere No sé si quiere ser mi amigo o algo Y yo qué sé, se cree que juntando morritos del coche Pues lo va a conseguir Vale Vale Son tres vueltas Mierda, pensé que era solamente una vuelta Pero no, son tres Ahora veremos a ver qué es lo que ocurre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Madre mía Corre muy poco cuando eres primero Y creo que no te dan turbo si vas primero No sé por qué No sé si para equilibrar más la carrera O para qué Pero eso es una putada O sea, no quiero ir primero Prefiero ir segundo Y luego ya usar todos los turbos seguidos La mejor estrategia parece que es Esto es un putado bastante grande Bueno, la conducción Mucha gente ha dicho que es mala Que no sé qué, no sé cuántos Y la verdad es que No sé si es mala o buena Pero lo que es es diferente Y yo no me termino de acostumbrar La verdad No estoy viendo que tomo las curvas Con mucho cuidado Porque no me fío del coche Se te va de atrás enseguida Ya está, tío, ya está Estoy yendo yo por fuera Para no molestar, tío Y aún así, tío Mierda Me la doy con el este Yendo primero toda la carrera, tío Y ahora se me jode Si son las carreras Hostiazo Nada, tercero, chavales Tercero De cuatro No está nada mal, ¿eh? Podría haber acabado el quinto De dos, ¿sabes? En fin Ha empezado bien la carrera Pero ha acabado mal Vamos a jugar otra con esta gente A ver si sale una de motos Que es lo que realmente me mola Aunque Con esta gente, pues Estás de motos, creo Siempre que Siempre que veáis eso Pues es de motos, básicamente A ver Por intentar dispararme Y a ti también Por guarros de mierda Por guarruncios En las motos Sí que van a ser cabrones Se han sido cabrones Con el coche Con la moto Ya ni me imagino Que sí que mucha gente Ha utilizado el apagón Ese tío Y no se ha ganado Que sí que mucha gente Opinará que sí Que este juego Es de joder a los demás Y tal Pero coño Para eso ya tienes Los elementos de pantalla Y si era un poco más legal Yo que sé No sé Deberían poner así Un modo que si te chocas Que lo traspases Ya está Tomar por culo A mí ya lo digo No me gustan las cosas así Para eso juega Burnout Directamente Que es de eso Directamente Y tampoco La gente es tan gorrina Bueno Vamos allá A ver que tal No sale esta carrerita Solamente me ha caído A mil veces Porque he usado la moto Una vez Se puede hackear el tren Pero no sé para qué Dios Qué hostias Amado Otra vez el primero Nada Ir el primero Ir el primero Parece ser que Que es lo peor Os lo digo No sé que rebufo o qué Pero es que parece Que la moto va más lenta Y todo Lo juro Mira, mira, mira Es que el otro me alcanza No sé si yo por el rebufo Por lo que digo Joder Qué pesado de mierda Qué pesado de mierda Qué pesado de mierda Qué asco Qué repugnancia Coño Mira, si no hacen eso Los cojones me iban a ganar ¿Sabes? Los putos cojones Así os lo digo Míralo Es que va de lado a lado Y no pierde velocidad Que es lo que más me jode O sea, estás intentando Joder, me vas de lado a lado Y no se te jode La moto ni nada Madre mía Madre mía Hackeado el tren Y se ha quedado ahí Quieto Ya es que ni de coña Vamos Ya el otro No está nadie jodiéndole Lo que sí que no puede conseguir Turbo O sea, a mí sí que seguro Que me darán más ahora Que voy el último Es muy posible No veo nada No veo nada Ha pegado Ha pegado un giro En el aire, tío El solo Buah Qué raro gira, tío A veces Muy extraña la conducción Este juego, eh Con la moto más Nuevas hostias me ha dado, tío Pero de esas guapas, guapas Y otra Es que tengo más mala suerte Coño Venga, va A ver si Dejo de pegármela Pues no están tan lejos En verdad Bueno, sí Pero no están No están tan lejos Como pensaba Con lo cual Al primero No le están dando turbos Como suponía ¿Qué hago, tío? Si es que Me estoy rayando Me estoy rayando Con el mini mapa No sé por qué De repente Me pone una línea azul Dieciséis segundos El tercero, chaval Vamos allá Venga, va Si dejo de chocarme Lo consigo ¿Eso está ahí? ¡Oh! Joder, con los golpecitos Os lo juro A partir de ahora Cuando hagáis un game premio De carreras Voy a hacer lo mismo Porque parece ser Que es la La mejor manera De ganar O algo O algo Guau, guau Que recorrido más extraño Lo tengo Nueve segundos Lo tengo ahí, tío No, no llego Ni de coña Pero ha sido un poquito Más larga Os digo que A lo mejor Sí que lo pillo Pero no Segundo A poquísimo De él Bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.